bienvenidos un día más a mi canal hoy 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 vamos con la continuación de muerte en la familia en la parte final de la misión estuvimos escuchando como que una interferencia con con la mujer que nos está guiando ya no me acuerdo como se llama y pasa algo en la organización de hitman vamos a ver la cinemática y a continuación vamos con la siguiente misión super depreta depredador no le deben nada vamos allá 47, no responde, solo escucha. Diana, no puedo ayudarte ahora. Tienes que encontrar Olivia. Ella sabrá qué hacer. Quiero que había más tiempo. Oof. Se ha liado. Se ha liado. No. No, 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 no. No, no. No. Al parecer nos está intentando desequilibrar. No. 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 Vamos a ir por novato porque ha sido muy difícil todo lo que nos hemos tenido que tragar. No. No. No se puede guardar nada. No dispone del guía de la historia de misión. Todas las guías de la historia de misión están disponibles. Cámara. No. 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 había sorprendido porque de repente vi un montón de personas que se habían conectado espero que si entran es para quedarse lo que estaba diciendo es que de la misión anterior vale a esta hubo como una interferencia y al parecer pues los malvados los malos vale la agencia contraria pues se interfirió y le presentó un contrato donde agente 47 hitman pues hizo digamos como un cumplió una misión o un contrato mejor dicho donde liquidaba a los padres de la directora por lo menos es lo que entendí hasta ahora así que vayamos con la misión y lo descubriremos juntos no olviden apoyarlo yo no sé cómo funciona aquí en twitch si hay like o qué hay pero bueno sin duda con vuestras visualizaciones me doy por satisfecho vale contacta con olivia eso significa que teléfono llamar a olivia a este juego cuando salga la el rtx va a ser increíble mira cómo se ve vale estamos en esta gasolinera al parecer olivia no contesta qué podemos hacer nosotros por aquí nada por aquí nada aquí hay una puerta y aquí hay una maquinilla necesitas monedas no tengo monedas and very pool en la pluma folleto veamos que tenemos un folleto con el texto far should hope y pero que mal rollo no este sitio a ver si por aquí podemos entrar tampoco pues entonces no entiendo para que tanto escenario si aquí no nos dejan entrar a ver hay un coche nos adentramos en el bosque vale agente 47 a su disposición vaya paseo por el bosque oye increíble como se ve todo es que oía como ciertos ruidos atrás no lo que no se ve nos hemos comprimido nos vamos despegar y nos vamos de ahora ¿quién? la alta 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 me trajeron, no sé cómo es lo que hacen ¿cuántos? ¿cuántos? uno principal e un montón de pesquese nosotros han infiltrado al club buscando a nosotros Dios, creo que me maté a uno de ellos salga ahora antes de que te encuentran no, nos encontraron una vez nos encontraron de nuevo mantenga tu cabeza me cuidaré de esto Olivia, no te preocupes, el agente 47 es un super depredador. Ostras, un super depredador pero aquí se puede liar. No te preocupes, no te preocupes, el agente Montgomerie. Nuestro cliente considera que el agente 47 y Olivia Hall es un peligro, no te puedes descartar. No te preocupes, Zhao. Nos encontramos. Todos estamos en posición. Bien, reporte a mí si hay algo. No te preocupes. Vale. Volvemos. No tengo... Ostras, no tengo mi... Bueno, pues nada. Espera un segundo. Vamos a tener la increíble pistolita en la mano preparada por si acaso. Vamos a ver el mapa. Y objetivos. De momento, elimina a 5 agentes de la CIA para enviarle un mensaje de investigar las instalaciones. A ver, ¿y hemos cumplido? ¿Ese era un agente de la CIA o no? Perdona. ¿Hemos cumplido o no? Vale. Supongo que nos lo dirá después. No. 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 Mas Juana nos dejan... ¿Pero si quiero pasar por ahí? ¿Qué hago? ¡Nurra! ¡Hey, watch it! ¡Oh! ¡Ap kilo de todo! Vale, es lo que quería, que se marcharan y se largaran delante tuya. ¿Algún problema? Venga, voy a contárselo. Vaya pintazas, ¿eh? Vaya pintazas. Ostras, los escenarios son increíblemente grandes. go, puedo piloto. Agent Tam's, informá, ¿sbe chistes? to店 a听ysz a gunshots precis the night takes rook that's another one down do not let him turn this situation around on us Vale, agente Sika Hasta luego su cuello Esa ropa no me la puedo poner Esta es la misma, no tiene sentido Vale, escondemos la pipa A ver el mapa, un segundito Vale Vamos a intentar acceder por aquí Vale Y así nos podemos disfrazar Vale Se tiene toda la pinta Para equipar Agent Devenbox Pero que forma de comportarse se salió Mira, me está escondiendo Ataca, ataca Vale, le seguimos Le seguimos A ver a donde se va A ver a donde se va Vale, me parece en el mapa ¿Alguna otra gente? ¿Alguna otra gente? ¿Alguna otra gente? ¡Sus! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, se nos ha liado el silencio. vale, pero destruimos las pruebas y aquí, ¿qué podemos hacer? vale, nos han eliminado cargar aquí no tendríamos que habernos cargado a ese hombre y ahora que lo sabemos, no lo haremos así de easy vale el lo haremos porque Entendido, estén atentados, es solo un tema de tiempo ahora. ¡Vale a mí! Vale, con tanta locura No cat and mouse, just get it done Valeu Vale, un segundito, inventario Vale, solo tenemos esta pistola Vale, nos tenemos que pirar Ostras, ostras, ostras Vale, 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 no ha ido nada bien No ha ido nada bien Lo intentamos traer desde aquí I'm so sorry Vale, sabemos que uno está aquí El otro tiene pinta de ser el S Y vamos a ver por aquí que puertas podemos abrir Command, just checking in I got Zilch to report Keep looking, he'll turn up Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Vale, vale, vale? ¿Vale? ¿Vale, alguien se deja de suerte de suerte? ¡No hay kümbres! ¡No hay una escuela, no hay otra! ¡No hay una escuela! ¡No hay otra escuela! ¡No hay otra escuela! ¡Suscríbete! ¿Estás ahí? Y eso hace 3. La matemática estaba en nuestro lado. Esto no debería haber sucedido. Vale, ¿no? No ha ido muy bien nuestra fuga, para nada. Vale, es que no se me ocurre qué hacer para enviarles un mensaje. Vale, lo que se me ocurrió era liar la masa aún. Vale, vale. A ver. Puede ser que para mi nivel de paciencia, en modo profesional, se me haga un poco difícil. ¡Suscríbete! 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 3. Si alguno de ustedes ha estado esperando por su oportunidad de retirar la gloria de las ruedas de defensa, me diría que sería solo con esto. Lo esperamos. Faltaría solo uno más. ¡Eat it! ¡Eat it! Oh, crap. ¿Estás bien? Vale, vale, vale. Espérate. ¿Qué otro objeto tengo? El chillo de combate. Vale. Vale, vale. ya se acabó vale, nos largamos, nos largamos vamos arriba, que ahí sabemos que tenemos otro agente a ver un segundo, ¿ya los tengo localizados a todos? no, no, vale bueno, pues sabemos donde hay uno más más arriba vale vamos a donde nos digan vale vale cuatro agentes, esto es externo, señorita no estoy hablando vale, un segundo F1 objetivo se elimina 5 a 6 vale, investiga la estación, busca a los agentes y eliminalos no 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 vale 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 vayamos hasta arriba del todo a ver que nos espera en lo alto de este edificio vale vale objeto, objeto, objeto vale 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 dale busca la salida vale 83 metros por ahí vale 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 nos largamos nos largamos hay que bajar de aquí no la salida por aquí está un poco difícil 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 vale vamos a intentarlo por este lado nos bajamos vale 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 un segundito vale 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 un segundito soltar objeto vale la salida estaba por ahí a 75 metros por ahí vale no creo que hay aperturas por aquí así que vamos directamente pues creo que hemos conseguido a ver que pone coger bolsa de patatas me dice perfecto 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 un agujero en la valla un agujero en la valla y nos vamos estamos claros ¿Has matado a todos? tienen mi mensaje ¿dónde estás? Diner en la camino en mi camino Gracias.